hola soy carlos de mesagrafica.cl estamos acá con Miguel Ferrado y Gabriel Rodríguez Miguel, o sea, perdón, Gabriel es dibujante y coautor de Locan Key Alfa y Omega y Miguel es su editor así que ahora vamos a, ¿dónde vamos? a CNN, a CNN Chile, hago una entrevista que te van a hacer dar ese propósito del lanzamiento, el tomo final de Locan Key de Arcana World luego de firmar todos los libros para los que compran la pre-venta, así que cabrón, pronto los van a recibir acompáñenos, vamos a CNN lo que encuentro más heavy es que sea a propósito de haber terminado de publicar Locan Key en Chile te encuentro que es por un lado para mí súper importante haber terminado de publicar Locan Key en Chile y que además eso genera interés me parece doblemente recompensa estoy súper contento de que el trabajo que nos hemos dado de hacer esto con tanto tiempo y con tanta paciencia y con tanta obsesividad esté recompensándose que la gente valora lo que quedó, el resultado pero me llama mucho la intención de que en el fondo sea tema de interés de los medios o sea que haya salido notas en el diario y ahora en CNN no deja ser una grata sorpresa nos han disfrutado por los nuevos 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 amigos como talrón la mente la mente es un gran euros gratificante verlo publicado finalmente en Chile. Y para mí, como que recién ahora, se acaba todo el proyecto de Locanquil que me acompañó durante prácticamente unos años de mi vida e interrumpidamente desde que empezamos a publicar en Estados Unidos hasta que lo terminamos de publicar en Chile. Gracias a tus contenciones. ¿Qué te pareció la entrevista, Gabriel? Bien, súper bien. Me encuentro súper interesante cómo le llamó la atención el tema del lanzamiento del último tomo de Locanquil. Me parece excelente que se esté ayudando a promover una obra de esta envergadura de publicación de cómica en Chile y que estén ayudando a difundirla y que haya despertado interés. Así que yo estoy súper contento y encantado de que nos hayan invitado al CNN a conversar del cómic chileno y de Locanquil en particular. Era una entrevista donde se notaba que había ganas de hablar de Locanquil en diferentes aspectos, no solamente hacer como la cuña. Y lo que dice Gabriel también es como bien impresionante que de alguna manera dejamos de ser el país de los lanzamientos y ahora puede ser noticia que una cosa se termine más que el que está empezando. Siempre la noticia es que algo está pasando y después como que terminan un poco como... Sobre todo en un rubro como este, que hay una obra que tomó en el fondo cinco años prácticamente en publicarse completa, que se fue haciendo a una velocidad bien controlada para no cometer errores, para no pisarse la cola. Entonces que finalmente se logre concretar eso. Y el otro día le comentaba a Miguel que hay muy pocas obras en Chile que tengan la cantidad de páginas de cómica en una sola obra integral que se hayan publicado completa y en un formato de súper buena calidad y que va a tener una excelente vida útil en libros de muy material. Así que en ese sentido no deja de ser menor poder estar celebrando o concluir un proyecto a largo plazo en el cómic chileno.